Queríamos evaluar la integral de línea a lo largo de la curva C donde la curva C es un segmento de línea desde el punto 0,6,2 hasta el punto negativo 1,8,7. Entonces, nuestro primer paso es parametrizar la curva C de este segmento de línea, lo que significa que necesitamos escribir ecuaciones paramétricas para este segmento de línea. Y si solo podemos mirar estas coordenadas y escribir las ecuaciones paramétricas, eso es genial. Pero si luchamos con esto, siempre podemos usar estas ecuaciones aquí para las ecuaciones paramétricas para un segmento de línea en el espacio donde x1, y1 y z1 serían las coordenadas del primer punto y x2, y2, z2 serían las coordenadas del segundo punto. Así que aquí tenemos x1, y1, z1, y x2, y2 y z2. Cuando definimos un segmento de línea usando estas ecuaciones, el intervalo para t siempre será el intervalo cerrado de 0 a 1. Entonces para x o x sub t tendríamos la cantidad 1 menos t veces x sub 1, que es 0, más t veces x sub 2, que es 1 negativo. Simplificando, solo obtenemos x sub t es igual a t negativo. Y finalmente, para z de t, tendríamos la cantidad 1 menos t veces x sub 1, que es 6, más t veces x sub 2, que es octavo. Simplificando, obtenemos y de t igual, tendremos 6, y luego negativo 6t más 8t, eso es más 2t. Y finalmente, para z de t, tendríamos la cantidad 1 menos t veces x sub 1, que es 2, más t veces x sub 2, que es 7. Entonces tenemos z de t igual. 2. Y luego negativo 2t más 7t, eso es más 5t. De nuevo, t está en el intervalo cerrado de 0 a 1. Ahora que hemos parametrizado la curva c mirando nuestras notas a continuación, para evaluar la integral de la línea, vamos a escribir la función integrando como una función de t usando las ecuaciones paramétricas. Y entonces el diferencial es c es igual a la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado más z' de t cuadrado de t. Avancemos y encontremos x' de t, y' de t y z' de t. Entonces x' de t, va a ser igual a, la derivada de t negativa con respecto a t es negativa. Y' de t. Es la derivada de 6 más 2t, que sería 2. Y z' de t. Es igual a la derivada de 2 más 5t, que sería 5. Ahora, para nuestro próximo paso, sigamos adelante y escribamos la función integrando dada como una función de t. Se nos da f de x, y' z es igual a x al cuadrado más z, lo que significa f de x de t, y de t, z de t. Sería igual a, nuevamente, x al cuadrado sería negativo t al cuadrado, multiplicado por z, que sería multiplicado por la cantidad 2 más 5t. Ahora encontremos la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado. Entonces, aquí tenemos la raíz cuadrada de 1 más 4 más 25, que es la raíz cuadrada de 30. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos. Entonces la integral de la línea a lo largo de la curva c de x al cuadrado z, integrado con respecto a s o la longitud del arco es igual a la integral de, f expresa la función de t que ya encontramos aquí. Avancemos y distribuyanos. Entonces, tendríamos t al cuadrado por 2, eso es 2t al cuadrado. Y luego más. T al cuadrado por 5t, eso es más 5t al tercero. Entonces tenemos la cantidad 2t al cuadrado más 5t al tercero. Y ya encontramos que el valor de la raíz cuadrada es la raíz cuadrada de 30, por lo que tenemos veces la raíz cuadrada de 30 de si toneladas. Y ahora los límites de integración para t son de 0 a 1 porque configuramos estas ecuaciones paramétricas para que tracen este segmento de línea desde t igual a 0 hasta t igual a 1. Ahora, vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Reescribamos esto como la raíz cuadrada de 30 veces integral de 0 a 1 de 2t al cuadrado más 5t al tercero. Integrando con respecto a t, vamos a tener la raíz cuadrada de 30 veces la antiderivada de, 2t al segundo con respecto a t va a ser 2 veces t al tercero dividido por 3 o 2 tercios tonelada al tercero más la antiderivada de, 5t al tercero va a ser 5 veces t al cuarto dividido por 4 o 5 cuartos tonelada al cuarto. Evaluando aquí, vamos a tener la raíz cuadrada de 30 veces, cuando t es igual a 1, solo tendremos 2 3 veces 1 al tercero más 5 4 veces 1 al cuarto. Menos, cuando t es 0, observe que ambos términos contienen un factor de t, por lo que ambos términos serán 0. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 30 veces la cantidad 2 3 más 5 4. Agregando un denominador común que sería 12, multiplicaremos por 4 sobre 4 aquí y 3 sobre 3 aquí. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 30 veces, aquí, vamos a tener 8 12 más 15 12, que es el 23 12. Sigamos adelante y escribamos esto como 23 raíz cuadrada de 30 dividido por 12, que como decimal sería aproximadamente 10.4980. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.